La Comisión Europea ha aplaudido este lunes el acercamiento de España a Marruecos después de aceptar el Plan Marroquí de Autonomía para el Sáhara Occidental, aunque ha recordado que el estatus de este territorio debe resolverse en un proceso político acorde con las resoluciones de Naciones Unidas. La Comisión Europea ha aplaudido este lunes el acercamiento de España a Marruecos después de aceptar el Plan Marroquí de Autonomía para el Sáhara Occidental, aunque ha recordado que el estatus de este territorio debe dirimirse en un proceso político acorde con las resoluciones de Naciones Unidas. El gobierno de Pedro Sánchez anunció el pasado viernes una nueva etapa en la relación con Rabat. Tras reconocer en una carta al rey Mohamed VI que el Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental, planteado por Marruecos, constituye la base más seria y realista para lograr una solución a este conflicto. En todo caso, Masrali ha recordado que la cuestión del Sáhara Occidental debe resolverse a través de un proceso político acorde con las resoluciones de la ONU. La solución debe ser política justa, realista, pragmática, sostenible en el tiempo y mutuamente aceptada, ha recordado. Con este paso, el presidente del gobierno cede a las presiones de Rabat, que pedía claridad a Madrid sobre el Plan para la Antigua Colonia Española. Gracias. 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 Gracias.